Me llamo Pilar, tengo 24 años y vengo de Zaragoza y trabajaba como periodista en Madrid. Me vine a Australia porque hice un Erasmus en Amias, en París, al lado de París, y el francés lo dominé bastante y entonces sabía que tenía que venirme a un sitio de habla inglesa para hablar también bien inglés porque lo tenía un poco oxidado. Y tenía siempre la espinita clavada de Australia, lo miré hace muchos años y al final di el paso porque le pregunté a una compañera que estaba aquí y lo único que me contestó fue hazlo, es la mejor experiencia de mi vida y me vine. Me enviaron las propuestas y me enviaron un pdf en el que me explicaban absolutamente todo. Yo recuerdo estar en Sevilla, en la casa de mi abuela, haciendo la primera videollamada con un agente y que me explicase todo perfectamente, que me enviase todos los cursos, los presupuestos y lo peor que yo tenía era convencer a mi padre de que me dejase venirme porque me tenía que ayudar un poco a financiarme. Y entonces que me enviasen todos los gastos, lo que me iba a gastar en comida, en alojamiento, lo que me iba a costar, el curso, etcétera, fue lo que me ayudó a convencer definitivamente a mi padre de que me viniese a Australia. Yo me acuerdo que antes de venirme a Australia, puse los típicos vídeos que creo que pone todo el mundo de por qué debes de venirte a Australia o por qué no las cosas más peligrosas. Entonces Australia ha acabado siendo todo lo que pintaban de peligroso, etcétera, no hay nada en verdad y sin embargo todo lo bueno ha sido siendo como me lo esperaba o mejor. Porque es un país en el que puedes trabajar las 20 horas con el visado de estudiante y cobras bastante y te puedes permitir vivir. Genial y el sol probará un deporte nuevo como es el surf, de poder estar yendo todos los días a la playa y de que la gente es muy abierta. Yo creo que viajas también al otro lado del mundo y te encuentras con gente que está deseando probar nuevas experiencias. Además creo que también en Australia es muy fácil encontrar trabajo, es muy importante la actitud, es verdad, pero aquí aunque tengas un nivel de inglés bajo o más alto puedes encontrar un trabajo. Yo he trabajado de todo, he trabajado, primero empecé en una pizzería, luego trabajé de nanny, luego trabajé limpiando casas y al final me quedé en mi trabajo de aquí de camarera y ha sido como mi familia australiana, he hablado inglés con todos los clientes que venían, con todos los cocineros y ahí ha sido donde de verdad he aprendido. Y además pensaba que no iba a haber tantos españoles y porque quería también irme a Londres y no, pero en Londres iba a haber muchos más y aquí los hay, puedes encontrarlo, entonces también te sientes un poco como en casa, pero a la vez si no quieres puedes perfectamente estar todos los días hablando inglés 24 horas. ¡Suscríbete al canal!